El Señor condujo a su pueblo con alegría y con júbilo a sus escogidos, aleluya En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes Seguimos los pasos de nuestro Señor resucitado, recuperando nuestra fe y fortaleciendo nuestro amor por Él Él llega a visitarnos continuamente hoy, como siempre llega en la Eucaristía Preparemos nuestro corazón para poder participar dignamente en los misterios de Cristo Al inicio abramos nuestro corazón para recibir la misericordia del cielo Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados, nos lleve la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Oh Dios que con Tu gracia abundante aumentas el número de los que creen en Ti Mira con amor a los que has elegido Para que revistas de la inmortalidad gloriosa a quienes hemos renacido por el bautismo Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas Viendo la seguridad de Pedro y Juan Y notando que eran hombres sin letras ni instrucción Estaban sorprendidos Reconocían que habían sido compañeros de Jesús Pero Viendo de pie junto a ellos Al hombre que había sido curado No encontraban respuesta Les mandaron salir del Sanedrín Y se pusieron a deliberar entre ellos Diciendo ¿Qué haremos con estos hombres? Es evidente que todo Jerusalén Conoce el milagro que ha realizado por ellos No podemos negarlo Pero para evitar que se siga divulgando Les prohibiremos con amenazas Que vuelvan a hablar a nadie de ese nombre Y habiéndolos llamado Les prohibieron severamente predicar y enseñar En el nombre de Jesús Pedro y Juan Les replicaron diciendo Es justo ante Dios Que les obedezcamos a ustedes más que a Él Júzguenlo ustedes Por nuestra parte No podemos menos que contar Lo que hemos visto y oído Por ellos Repitiendo la prohibición Los soltaron Sin encontrar la manera de castigarlos A causa del pueblo Porque todos Daban gloria a Dios Por lo sucedido Palabra de Dios Te lavamos Señor Te doy gracias Señor Porque me escuchaste Te doy gracias Señor Porque me escuchaste Den gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterna a su misericordia El Señor Es mi fuerza y mi energía Él es mi salvación Escuchen Hay cantos de victoria En las tiendas de los justos Te doy gracias Señor Porque me escuchaste La diestra del Señor Es poderosa La diestra del Señor Es excelsa No he de morir Viviré Para contar las hazañas del Señor Me castigó Me castigó el Señor Pero no me entregó A la muerte Te doy gracias Señor Porque me escuchaste Ábrame en las puertas De la salvación Y entraré Para dar gracias al Señor Esta es la puerta del Señor Los vencedores Entrarán por ella Te doy gracias Porque me escuchaste Y fuiste Mi salvación Te doy gracias Señor Porque me escuchaste Ofrezcan los cristianos Ofrendas de alabanza A gloria de la víctima Propicia de la Pascua Cordero sin pecado Que a las ovejas salva A Dios y a los culpables Unió con nueva alianza Lucharon vida y muerte En singular batalla Y muerto el que es la vida Triunfante se levanta ¿Qué has visto de camino María En la mañana? A mi Señor glorioso A mi Señor En la tumba abandonada Los ángeles testigos Sudarios y mortajo Resucitó de veras Mi amor y mi esperanza Vengan a Galilea Allí el Señor aguarta Allí verán los suyos La gloria de la Pascua Primicia de los muertos Sabemos por tu gracia Que estás resucitado La muerte en ti no manda Rey vencedor Apiádate de la miseria humana Y da a tus fieles Parte en tu victoria santa Este es el día que hizo el Señor Sea nuestra alegría Y nuestro gozo El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos Jesús resucitado al amanecer Del primer día de la semana Se apareció primero a María Magdalena De la que había echado siete demonios Ella fue a anunciárselo a sus compañeros Que estaban de duelo y llorando Ellos al oírle decir que estaba vivo Y que lo había visto No le creyeron Después apareció en figura de otro A dos de ellos que iban caminando al campo También ellos fueron a anunciarlo A los demás pero no les creyeron Por último Se apareció Jesús a los once Cuando estaban a la mesa Y les echó en cara su incredulidad Y dureza de corazón Porque no habían creído A los que lo habían visto resucitado Y les dijo Vayan al mundo entero Y proclamen el Evangelio A toda la creación Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Existe una fe natural Sin la cual no podríamos vivir La confianza que manejamos A nivel humano Por ejemplo cuando vamos al médico Escuchamos al médico Por lo general creemos en su diagnóstico Cuando nos mudamos a una casa nueva Creemos en los arquitectos Que habían preparado bien los planos Cuando escuchamos sobre las galaxias Creemos en los científicos Por lo general Entonces nos damos cuenta que Existe una fe natural Que nos facilita la vida Hay más ejemplos que podríamos mencionar En este momento Que demuestran la importancia De una confianza en nuestra vida cotidiana Más aún cuando hablamos De la vida espiritual De la vida religiosa Nosotros reconocemos El fundamento La raíz Que es nuestra confianza Y nuestra fe en Dios Como dice la carta a los hebreos Para poder agradar a Dios Necesitamos tener fe El Señor resucitado El que visita a los suyos Visita a los discípulos Que están en medio De tantas dudas Cuestionamientos Frustración Hoy llega Y les echa en cara Su incredulidad Su falta de fe Como antes también Muchas veces los apóstoles Los más cercanos Los que iban detrás de Jesús Mostraban poca fe Cuando el Señor Multiplica los panes y los peces Esa multitud grande se va Y los que se quedan Y los que se quedan Los doce También tienen dudas Tienen dudas y manejan Una incredulidad Cuando el Señor Camina sobre las aguas Dirigiéndose A los Apóstoles Que estaban en la barca También Le hace un reclamo Gente de poca fe La misma frase va a escuchar Pedro Que caminando por las aguas De repente Se desenfoca Y se asusta por el viento Y el agua Y empieza a hundirse Y otro momento Cuando los apóstoles No pueden Echar un demonio En nuestro camino cristiano Pero no podemos decir Que somos totalmente perfectos Hemos tenido los momentos De fragilidad Y hemos dudado En el Señor Nuestra fe no siempre Ha permanecido Firme Y arraigada En el fundamento De la palabra Hemos tenido nuestra crisis Y hablamos abiertamente De ello Como nos incomoda ¿Verdad? Como nos incomoda Cuando las personas Cuestionan nuestra fe Y nos dan a entender De que no siempre No siempre Nosotros confiamos Perfectamente en Dios Que tenemos que Mejorar algo Y sobre todo Cuando decimos Yo soy demasiado católico Yo soy demasiado creyente Y llega el momento Cuando nos damos cuenta De que no es así No somos perfectos Así como los apóstoles Tienen que reconocer Que si Realmente ellos No creían En la resurrección del Señor Y algo muy curioso Ellos si Creían los milagros De Jesús Mas no creían En su victoriosa resurrección Es un examen De conciencia Que también hoy Queremos hacernos Si nosotros Tenemos la fe Que el Señor Espera de nosotros Si aceptamos Todas las verdades Incluso las que No caben en nuestra mente Así como La resurrección Porque es muy fácil Decir yo soy creyente Pero demostrarlo Con nuestra vida Dar testimonio De ello Y abordar Toda La fe Y toda la creencia A veces Se nos complica ¿Cuántos creyentes Hoy dicen Si claro Yo soy católico Pero rechazan La inmaculada concepción De la Virgen María ¿Cuántos se autoproclaman Muy creyentes Y no creen La existencia Del purgatorio? Otros por ejemplo Dicen Soy católico Y aceptan El aborto Y la eutanasia Entonces El Señor Quiere que Aceptemos la fe Con todo Todo lo difícil Lo que Incluso Nos invita A un sacrificio Porque no todo Podemos entender No todo Podemos abordar Con nuestra mente El Señor Muchas veces Nos habla A través De las demás Personas Para completar Nuestra fe Y hacerla viva Y eficaz Nos manda Tantas personas Que según Nuestro concepto Pueden parecer Inferiores No era así Cuando María Magdalena Llega a anunciar La resurrección Del Señor Los apóstoles La ven Y la escuchan Pero como es Una mujer No le creen Por ejemplo La samaritana La samaritana Llega A su pueblo A Sicar Y muchos hubieran Podido decir Pues es la Rechazada No la vamos A escuchar Y los habitantes De esa región Reciben el testimonio De la mujer Recién convertida Que acaba De hablar Con el Mesías Cuando Pedro Recibe a su hermano Andrés Escucha tan claramente Hemos encontrado Al Mesías Y por la forma Como lo cuenta Andrés Pedro reconoce Que Jesús Si es el Mesías Cuantas veces Llegan a las personas Para corregirnos Yo lo puedo decir También sobre nosotros Sobre los sacerdotes A veces nos cuesta Cuando llega un laico Y nos llama la atención Nos corrige Como nos cuesta Aceptar su testimonio Pero así el Señor Nos enseña La humildad Nosotros no lo sabemos Todo Nosotros necesitamos La conversión Necesitamos cambiar Nuestro estilo De vida Por eso muchas veces Llega alguien Para completar Nuestra fe Y perfeccionar Nuestro amor Hoy hablando De la fe De la incredulidad De las dudas Recibamos El mensaje Del Evangelio Para que estemos Atentos A lo que pasa Con nosotros Que tan fácil Es cambiar De opinión A nivel espiritual Así Como la multitud Que en un momento Al recibir a Jesús En Jerusalén Gritan Josanda Sálvanos Rey De Israel Y a los pocos días Dicen Los mismos Crucificalo Vemos la actitud De Pedro Que hacía promesas A Jesús Señor yo Entrego mi vida Por ti Y finalmente Luego Rechaza a Jesús Lo mismo Herodes Que reciba a Jesús En el juicio Y como dice El Evangelio Está muy emocionado Y muy alegre Y muy contento Por encontrar a Jesús Porque tenía muchas preguntas De hacerlo Y luego Se burla de Jesús Y lo rechaza Cuidemos mucho nuestra fe No es suficiente decir Yo soy creyente Y no practicante Tengamos mucho cuidado Con eso Porque La carta de Santiago Dice que El demonio También cree El demonio También cree Mas no ama Y no practica El culto a Dios Entonces Completemos nuestra fe Perfeccionemos Nuestro compromiso Con Cristo Y recibamos Al resucitado Para vivir La plenitud Vengo Señor A ofrecerte este pan Este vino Este fruto divino Del cielo Y te ofrezco este don Para que lo bendiga Señor Quiero ofrecerte Entregarte Este cali sagrado De vino Esta copa divina Esta ofrenda Señor Es toda para ti Quiero suplicarte Y ofrecer Quiero entregarme Señor Y renacer En ti encontrar Que tú nos puedas Regalar Quiero suplicarte Y ofrecer Quiero entregarme Señor Y renacer En ti encontrar La bendición Todo el amor Que tú nos puedas Regalar Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Se agradable a Dios Padre Todopoderoso Te pedimos Nos conceda Señor Agradecerte siempre Estos misterios pascuales Para que la inesante Incesante obra De nuestra redención Sea para nosotros Causa de perpetua alegría Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca En este día glorioso Cuando celebramos a Cristo Inmolado Como nuestra Pascua Porque Él es el verdadero Cordero Que quitó el pecado del mundo Muriendo Destruyó nuestra muerte Y resucitando Restauró la vida Por eso El mundo entero Desborda de alegría Con esta abundante Fusión de gozo pascual Y también las virtudes Del cielo Las potestades angélicas Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Llenos está El cielo y la tierra De tu gloria Osana, 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 osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana, osana, osana en el cielo Osana, osana, osana Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Así pues padre al celebrar ahora El memorial de la muerte y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Y reunida aquí En el día santísimo De la resurrección De nuestro señor Jesucristo Y con el papa Francisco Con nuestro obispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente La unidad del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Participando En la gracia Del resucitado Dirijamos nuestra oración Al Padre Celestial Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos De todos los males Señor Y concedemos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforma tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu Espíritu Dense fraternalmente La paz Por eterno de Dios Que quites el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Por eterno de Dios Que quites el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Por eterno de Dios Que quites el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Pan transformado en el cuerpo de Cristo Vino transformado en la sangre del Señor Eucaristía Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Cristo nos dice Creo Jesús Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Eucaristía Presencia del Señor Cristo en persona Nos viene a liberar De nuestro egoísmo Y la división fatal Eucaristía Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Oremos Te rogamos Señor Que mires a tu pueblo con amor Y así como te dignaste renovarlo Con estos sacramentos de eternidad Concédele llegar A la incorruptible resurrección De la humanidad glorificada Por Jesucristo Nuestro Señor Amén A pesar de la incredulidad De los apóstoles El Señor llega a visitarlos El Señor llega en el momento De una crisis de fe En el momento de una crisis de amor Porque el quiere recuperar Nuestro corazón Recuperar el llamado Que el nos había dado El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso y misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Pueden ir en paz Aleluya, Aleluya Gracias a Dios Aleluya, Aleluya Reina del cielo Y de la tierra Virgen de vírgenes Madre de vírgenes Madre de vírgenes Madre de vírgenes Sostén y amparo Del peregrino Puerta y camino De salvación Tú eres del cielo Gloria y honor Tú eres del cielo Gloria y honor De estos tus hijos Oye el amor La peregrino Amén Este es mi vida